Música Nuevamente empezamos con los videos Otra vez aquí en By Mateo Bubé Música Sinceramente siento que los de terror Me dan como que más inspiración Emocional Dejan salir mi Mi flujo interno No sé Ay pero está en inglés No Lo digo porque pues la verdad no me gusta Vamos a ver si podemos cambiar las opciones No, luego Hay un momento ¿Cómo entro? Hay Chanks ¿Cómo doy intro? Estoy presionado a todos los botones a lo loco Y ninguno hace algo Ah tal vez Soy un baboso Te di click A ver Espacio para columpiarnos Click para sujetar objetos Y abrir puertas y ventanas Control para arrastrarnos Y mantenernos de pie Washed Y mouse para movernos Ok Washed Bueno es Wast O algo así WSD Ah mira dice que presione cualquier tecla para continuar Ok pongo mi Mi super mega ultra Eh ¿Cómo se llama esta cochinada? Ah Cronómetro Oh por Dios Oh por Dios Es horrible Es horrible Es horrible No tengo miedo Hey sweetie Did you finish your drink a little bit? Careful It might break Oy Señora Now it'll only be a minute Mommy just has to make sure that the cake is perfect Ok Esta señora está muy Atractiva Ok Creo que no puedo moverme La señora dice Que nos hizo un pastel Que nos hizo un pastel y que está perfecto There And There Perfect Está perfecto el pastelito Oh look at you You're so adorable in your tiny footed pajamas Oh mírame Soy tan adorable mi pequeño Pijama Happy birthday sweetie ¡Es mi cumpleaños! ¡Qué bonito! Wow Dos años Hoy Dos años Hoy ¡Órale! Oops I think I know a little someone who is ready for some cake Yo estoy listo por hacer Sí Sí El tren El tren El tren Uy Uy Um yum 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 Ay yummy Qué rico Here it comes Through the tunnel Choo choo Oh por Dios Yo quería el tren Mami? I'll be... Mami? 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 No, Mami! No, esto es horrible! Y sigo sin poder mover el mouse! Ay no, Dios mio! No! Ok Ok Hey Otra vez estoy tomando leche Hey, sweetie ¿Ya terminaste tu bebida? Oh, cuidado ¿Ah? ¿Pastel? Oh, Dios mio! There you are What are you doing in the closet? What is this? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear Nice to meet you How are you today? Hehehe You've got to stop hiding from Mami I hope you had a good birthday, hon Mami would be very sad if you didn't Oh And now It's time for bed Siento que mi madre es un poco extraña If you go to sleep now You can wake up early tomorrow And play with your friend All day Ay me dio un besito Ella si me quiere Every little boy and girl are sleeping now All over the world And they're waiting just for you We shouldn't keep them Dijo que todos los niños en el mundo están durmiendo en este momento Es mentira Cuando hayas de noche en China ese día Lo del pastel me dio un poco de miedo En verdad Pero... Quien sabe Creo que esta buggeado un poquito el juego Lo bueno es que estoy jugando de día, eh Se me olvidaba Las once ya casi No, las once y media Ya casi las doce Oso Es el mismo que hizo lo del pastel El mismo sujeto que hizo lo del pastel está haciendo lo mismo con el oso Tentro Ahí voy Ah 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 A ver Ah Se supone que es con WSD Y estoy seguro que ya debería estarme moviendo Pero no pasa nada Vamos a... Ah, mira, tapo mis manos Oye, qué bonito, qué bonito detalle Options Sí, sí, cualidad extrema Lo que tú quieras Virtual Reality, pues no tengo Controls Ah, pues mira Ah, está usando el joystick Pues por eso Back Era por eso, porque usaba un joystick Pero no tengo joystick Computo, estupida Ahora sí, podemos avanzar como bebés Y caminamos Ah Q y E para ver en las esquinas Ok Deja amarme, ¿no? Creo que mejor me tiro como bebé Porque soy más rápido Ajá Pero no puedo así Tengo que estar parado Ah, es correcto Señores ¿Y qué? ¿Me subo o cómo me subo? Ay, Dios Esto se oye extraño Mira una luz al final del túnel Y desapareció Velocidad, bebé Velocidad, bebé ¿Qué debo hacer? Creo que es esto Ajá Lo sabía Ok, siento que algo raro va a salir de ahí Siento con los fríos Ay, Dios ¿Qué hace eso? ¿Es una tela? Ya, abre ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Ted? Ok Me va a dar gripe Un momento ¿Dónde puse al oso? ¿Por qué si tengo? Ay, Dios Ajá Mira la sombra La sombra del niño y el oso Vamos, baila Ya, ya Mucha emoción Pero sí, mira Ay, Dios Velocidad, bebé Ataca Yo te elijo, Voltorb Vamos, Voltorb 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 Taca Voltorb Voltorb Ok Eh, aquí no tenía que ir ¿Por qué saldrá en oscuro todo? ¿Tengo que ir abajo? Creo que sí tengo que ir abajo Ajá, mira Está abierto Como bebé Ay, Dios Tengo que ser muy quieto Tengo que ser muy quieto Porque no sabemos Qué puede estar escuchando O sea, muy callado, perdón Tenemos que estar muy callados Porque no sabemos Qué nos puede estar escuchando Ay, güey Bueno, y el oso ¿Para qué me sirve? De seguro Tiene algún poder O algo Oh, no Eso me recuerda A la película De 1992 Paranormal No, Poltergeist Sí, Poltergeist Esa película tan genial Ay, Dios Ay, güey Ay, mami 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 No, mami Ok Que no cunda el cúnico El cúnico no es bueno Al rato Al rato va a salir La La mujer esa La de la película De El aro Ay, güey Corre, bebé ¿Quién se está rompiendo? Frutas Ale, ¿quién sale de mí, frutas? Ajá Platos rotos Es la evidencia De que un gato Está en la casa Oh, mira El oso Ah, tengo que abrir La puerta ¿Con qué la abrimos? Con una hermosa silla Mira, un albemí Más fuerte del mundo Que puede mover sillas Sin ningún problema Dos años Y ya puedes mover sillas Eso, bebé Eso, bebé Me siento orgulloso de ti, bebé Así Entrémonos Más y más En esta dimensión Desconocida La dimensión del bebé Más fuerte del mundo Oh, mira Hay algo afuera Pero no puedo salir ¿Qué es esto? Ay, el ruido no me gusta ¿Qué es esto? Ah Hay algo allá Hay algo ahí Lo escucho No, no hay nada Deja de escucharte, corazón ¿Por qué escucho ¿Por qué escucho Mi corazón? Aquí también debe Puede haber algo No hay nada Ay, ay Dios Ahí está la luz otra vez Ah, no Son basuras Abajo de la mesa Abajo de la mesa Abajo de la mesa Tengo que ir ahí Ay, güey No, corre, 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 corre Bebé Bebé Corre, mono, bebé Ay, ay Seguridad Seguridad No puedo empujar esto No llego Ajá Lo sabía Debe que sí Ahora, ¿cómo subo? No llego hasta allá Pero Pero Pero, ¿por qué no puedo? Ah, tal vez no es tanto Ándale Ándale Vaya, mira Qué perfección, eh Qué perfección Órale Mami 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 Despierta Mami Ay, algo viene O son mis pasos Nada más Pero claramente Escucho como si algo viniera No No ¿Pero qué es esto? Ay, Dios mío Un gato Es hermoso Hola Espera Mami 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 Tienes que pararte Soy el niño con la cabeza más rara del mundo ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Ok Estoy escuchando cosas raras Tal vez deba cerrar esto ¿Y tal vez era eso? ¿O tal vez la puerta? ¿O tal vez la puerta? Tampoco ¿Será aquí? Pues no sé qué hacer Quisiera irme hasta que haga algo Porque la verdad no sé Qué hacer Tal vez le voy a prender la luz Tal vez Mami Mami Hazme caso Mami Oh, no está mi madre No, ahora sí viene Ok Madre, ¿por qué te fuiste? Madre Yo te amaba Uy Espera Eso tiene unos zapatos Estoy seguro Espera Oh, no, no es nada Solo está puesto así Se fue ¿Por dónde? Oh, ya ¿Ahora qué? ¿Por qué me regreso? Ay, Dios No Corre, bebé Corre Ay, Jehová Bendito Pues bueno Hasta aquí el video de hoy La verdad Eso sí me ha espantado mucho Ya tengo con eso Tres videos subidos Este día Voy a renderizarlos Editarlos Y voy a descansar Porque eso sí me ha espantado Espero que les haya gustado el video Dios, Jehová Esa parte de sí Me dio miedo Oh, por Dios Ya daban 20 minutos casi Pues bueno Creo que hasta aquí Ya les dije Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau